Y ya estamos de vuelta, ahora si campeón de campeones, 300 yardas El Resortes. Allá pasó Cristo Rey con el Papi Ricky. Es lo que presenta Cristo Rey. ¿Qué cuadra es esta? Con una pulga. Bueno, son los dos caballos que andan adentro del traque, el Papi Ricky y el Resortes. Ahí les digo qué cuadra es el Resortes. Esto ya es campeón de campeones, esta es la buena, 300 yardas. Saludos hasta San Luis Potosí. Bueno, ya se viene señores, campeón de campeones. Ahí anda otro caballo también ya. A ver si anda el... Acuérdense que aquí viene el trueno también, de cuadra buena vista. ¿El Resortes es de cuadra Gutiérrez? Sí, el Resortes es de cuadra Gutiérrez. ¿Y esta que viene? La que viene es la araña. Cuara la araña. ¿Qué presentará la araña? ¿El apache? Sí, parece la apache. Bueno, Cuara la araña va a presentar el apache al parecer. Campeón de campeones, señores. Rancho, el Centenario, Atlanta, Georgia. Voy a reventar. Carrereando Mepi nunca puede faltar en los mejores eventos. Con poca señal y como sea, pero aquí andamos... ...chándole todas las ganas. El Papi Ricky presenta cuadra Cristo Rey, que de las últimas cuatro abiertas se las ha llevado las cuatro. Vamos a ver esta. Está amplio favorito, pero acuérdense que Buena Vista presenta al señor Trueno. Así es, el Resortes es de cuadra Gutiérrez. Este es el Resortes. ¿Va la Pulga? La Pulga iba arriba del Resortes. Señores, nada está escrito, eh. Nada está escrito. En los mejores eventos, en las mejores familias. Hay controversia, imagínense, en las carreronas abiertonas de caballos llenos, de puertas llenas. Y donde sabes que tu caballo a lo mejor es el mejor, es de los mejores, pero tiene su errorcito y sale para un lado. Y le toca la puerta equivocada. Así es que nada está escrito. Nada está escrito. Y siempre, siempre ha habido sorpresas. Siempre se han roto. Roto los hinchos. Estamos hasta en el Rancho del Centenario, donde se vienen las mejores, las mejores emociones. El día de hoy, campeón de campeones. Ya estamos listos, 300 yardas. Estamos exactamente parados en las 350 yardas. Aquí estamos en las 350 yardas. Las 300 están ahí, donde está mi camarada, finish line, compa Gómez. Ahí mero, ahí la está viendo usted la cámara. Nosotros estamos en 50 yardas más adelante, donde queremos ver a Troma Records. Allá viene Buenavista, con ese señor trueno. Y con ese señorón en los lomos. Señorón Caritas. Así es que, póngale emoción. Póngale ojo. Caritas en el trueno. Caritas ha llevado dos carreras muy buenas. El día de hoy, ahí con Buenavista. Papi Ricky, el Charlie, el resorte, el trueno. ¿Qué más quiere? Campeón de campeones, 300 yardas. Ancho el Centenario. ¿Y qué más quiere verlas aquí por Carrereando VIP? Si no pudo venir, pues aquí. Aquí, gracias a Dios, aquí las estamos transmitiendo. En Carrereando VIP. Ahí está mi señor Caritas. Señorón Caritas. Arriba de ese señor trueno. Buenavista. ¿Y usted qué piensa? ¿Quién se la lleva? Comenten, comenten. ¿Quién se la lleva? Ahí dice Buenavista, Cristo Rey, Charlie, Cristo Rey. Buenavista. Por un resorte. Eso me gusta. Que haya para todos. Bueno, sé que es un campeón de campeones y nada está escrito, señores. Nada está escrito en el mundo de las carreras. ¿Este cuál es? Ese de la araña. Ese es el apache. ¿El apache ya jugó? ¿Cuál es? Bueno, no es el apache. Dicen que aquí el apache de jugo. Pero escuadra la araña, ¿tú asco? ¿Saben bien qué trae? Trae con queso las de harina. ¿Quién irá a correr el Trump? El Trump lo corre Alex. Alex Ramírez lo corre al señor Trump. Se me hace que ha tenido dos jokies ese Trump nomás. No sé. Entre otros, Eddie Sánchez, el camaradaso de Carriano BP, Eddie Sánchez, que montaba el Troma Records allá en el traque oficial. Y aquí en las mechadas no lo ha montado nadie más que el señor Alex Ramírez. Gracias por las estrellas. Señores, compartan la transmisión, por favor, denos likes y compartan la transmisión para seguir, para seguir transmitiendo estos super eventos. Estos super eventazos. Está el Rancho del Centenario. Parece que ya se decidieron, parece que ya todo está listo, parece que cero miedo, parece que ya quieren saber quién es el campeón de campeones 2021 en el Rancho del Centenario donde la corona le pertenece al señor rey Alexis del año pasado. Pues ya sabemos que ahora no pudo participar por causas mayores que andan en otro lado del mundo. pero esa corona hasta ahorita todavía le pertenece al rey Alexis hasta ver al nuevo, al nuevo campeón de campeones de Atlanta, Georgia. Rancho Centenario, nuevo campeón. Vamos a tener un nuevo campeón. Pase lo que pase, es un nuevo campeón. El campeón no pudo venir a defender su corona. Así es que vamos a tener nuevo campeón. Está el trueno, está el papi Ricky, está el resortes, para la araña, no sabemos si esa es la Pache o es otro balón más. Así es que pues, la emoción se viene. Vamos rumbo a las puertas, ya los caballos están allá, ya van llegando, cinco, diez yardas, diez yarditas, cinco yarditas, ya van llegando a las puertas, señores, se viene la emoción aquí en el Centenario. Allá se atravesó alguien, empezaron a chiflar y la gente se pegó a la baranda como creyendo que ya venían los caballos. Si no es magia, señores, pues si apenas van para allá, ¿cómo se van a venir? Pero bueno, así, así, así de nerviosos estamos todos. Queremos conocer el nuevo campeón. ¿Usted qué piensa? ¿Quién se la lleva? ¿Cristo Rey? ¿Gutiérrez? ¿La Araña? ¿Buenavista? ¿Quién se la lleva? ¿San Juan? Ahí donde está ese señorón de sombrerote que trae el sombrero blanco, ahí la raya, ahí son las trescientas yardas, exactamente. Yo estoy en las tres cincuenta y me muevo mucho, yo sé, pero es que esta escalera me trae loco, parece la escalera de Chabelo. Ahora sí, estamos ahí atrás de las puertas y lo voy a acercar un poquito más, aunque se va a mover un poquito más, pero para que vean el arrancón. Esperemos si se esté viendo bien, esperemos si se esté oyendo bien y esperemos si esté ambientado como está toda la gente aquí ambientada en el Centenario. Vamos ahí, atrás de las puertas. Parece que falta uno. ¡Adentro! No, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno por ahí, parece Buenavista con Caritas, parece que falta el señor Caritas de entrar. Ahí está dando vueltecitas atrás. Falta uno. Buenavista con el trueno todavía no entra. Buenavista con Caritas anda afuera, parece que va para adentro. Ahora sí, adentro. Señores, campeón de campeones 2021, caballos, adentro. Arranca, ahora sí, nuevo campeón. Ya he hecho perro. Y se me da el trueno adelante. Pues se rompieron los hinchos de cualquier manera. Ni el trueno, ni el papi Ricky. Ni el trueno, ni el papi Ricky. ¿Quién se la lleva? Parece que se rompieron los hinchos. Parece que es la araña. Parece que es mi compa Héctor. Vamos a esperar, señores. Les dije que nada estaba escrito. Todos miraban al trueno, todos miraban a papi Ricky. Y viene la araña. Parece que es la araña. Vamos a esperar. Campeón de campeones 2021. Tiene nuevo campeón. Y vamos a ir para allá. En cuanto digan los resultados, aquí no nos movemos hasta que digan los resultados. Pero la araña está festejando. Y ella es una de las damitas. Ella es la puneadora de Cuara de la Araña e hija de Héctor. El cuidador. El yoki es hijo. Ahí viene. Ahí viene. Chingonazo. Chavalón. 14 años. Ahora no lo montó él. Alguien montaron a alguien más. La araña está ganada. nuevo campeón de campeones y sorprende a todo el mundo, señores. Sorprende a todo el mundo. La araña. Tarasco, la araña. Campeón de campeones 2021 en el Rancho Centenario. Y no más. Dos años consecutivos si Cristo Rey no le ha pegado al campeón de campeones. El año pasado se la lleva Alexis. Ahora se la lleva la araña desde Chicago. Vinieron a ser un cochinero. Vamos a ver. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.